Hola amigos, y bueno, quería enseñarles un dibujo, bueno, como dice en el título, ya saben creo que cuál es, y bueno, pues aquí perdieron un perrito por aquí, y bueno, ya lo encontraron, y bueno, mi OC, no voy a decir cómo se llama, de hecho voy a demostrar un dibujo de cómo se llama el OC y mi OC, y bueno, se me olvidó poner un detalle, ya lo puse ahora que tengo este lápiz. Bueno, pues vamos, este es mi OC, se llama Panda Chic, ya que dice OC, y su crema es esta, y bueno, tiene alas, y olvidé decirles que no lo correría, y tiene alas, pero no lo va a tener, y bueno, estoy en el piso, y pero no lo va a tener cuando le haga el OC, bueno, detrás hay un dibujo de Chetapo, voy a enseñárselos, wow, bueno, pues aquí está el dibujo, no lo caloreado, y bueno, aquí me salió mal, me salió como una garra, aquí dice Chetapo, Bueno, como les dije, estaba detrás de este tonto dibujo, y bueno, pues, ese va a ser mi OC. Bueno, eso fue todo, bye, espero que les guste mi OC, y que lo compartan, y que recomienden mi canal. Adiós, los amo, youtubers, adiós, amorosos, mua, ah, antes de eso, quería decirles que mi canal ahora se llama MLP Panda Express, se dieron cuenta para este video, mua, adiós.